No, nada de saber. Traigo un cuento, voy a leer solo un fragmento del cuento. Tienes un apelígono. Yo miraba por el vidrio. Captar las veloces imágenes del cristal era imposible. El acelerador de mi automóvil pareció comprender mi estupor y se hundió en la carrera de la luz. Chocaba contra fantasmas. Antes había ya conjurado una batalla contra estos mismos fantasmas. ¿Cuándo? Había transpirado las mismas esquinas. ¿Por qué? Entonces llegué a esa calle de maldiciones. La calle del hospital. Mi otra casa. El terreno donde se pelea contra los ángeles de la muerte. Me estacioné. El lugar que acostumbraba mi coche parecía ser el mismo de cuando casi vivía. Pero el hospital Monterrey no era el mismo. El gendarme en el edificio de frente me recibió con sus ojos directos. Libreta de mano. Esperaba mi espalda para apuntar el arriba. De pronto, el espasmo y un timbre. Mi teléfono móvil anunciando un mensaje. Paula. El nombre y pronunciado. Al abrir el mensaje no había texto. Me entré al hospital de Ocuro. Las escaleras junto a una máquina despachadora de refrescos me invitaron a tomar el camino. Los colores del aparato se movieron y sus torbellinos formaron duendes en vigilia. Solo un piso. Solo el techo. Unos metros verticales me separaban de la fatalidad. No caminé. Miré al suelo como hago cuando busco ideas profundas, arrogando el cerebro. Encontré mis pies, su diálogo mutuo, zapatos que me trajeron hasta aquí. Toqué mi bata blanca, almidonada. Recordé el motivo de acudir al hospital. La llamada. Convalencia. Estaba sumido en la posible gravedad de su padre. He conocido enfermedades que abracan más que otros. Pensando en el abrazo de la muerte, sentí otro. Una anciana de abrigo negro me rodeó con sus profundas retinas, clavando una mirada de licuidad. La quise reconocer, pero sus cejas eran un techo de ramas muertes. Ella me extrañó. Miró la escalera y me volvió a enfocar, como ordenando que subiera. Parecía irreal. Cumplí. No tuve necesidad de preguntar el número de cuánto. Al subir el comiso encontré la sala espera llena de gente malintencionada. Personas largas y oscuras que murmuraban. Los estilos del vestuario los conozco por aquellas cenas del club de ejecutivos. Los rostros grises y de hombros esqueléticos me murmuraban un nombre. ¿Cuál? Me cuestionaban. ¿Qué? Una luz de unas pupilas verdes me encandilaron. Ahogado por las miradas y las ofrendas invisibles, no reparé en una mujer que me miró. Doña Ofelia, la madre de Paula, quien se había incorporado y me resbía con sus celulias maras. Pase usted, doctor. Y la mención de mi nombre hizo un eco en mi alma. ¿Cómo está don Alfonso? Y pareció que yo mismo me contestaba. Al pasar entre la gente amontonada, la densidad del aire era líquida. Mi bata del médico iluminaba el camino por donde se abría la multitud afroillada. Nunca pude respirar en esa atmósfera mortuoria que temporalmente invitaba a sumergirse o internarse por entre las espilosas miradas. Solo había una mirada verde que no parecía dañita. ¿De quién? Doña Ofelia y yo entramos en la habitación. Una luz oscura la iluminaba. Al entrar, coincidimos una enfermera joven que iba de salida. La reconoció y se sobresentó al ver un anodeado de tanta peruna. Parecía una notita escapando. Su mirada era de mí y luego alrededor. Yo oculté mi pesar en un asentimiento que ella solo recibió y colocó junto a sus instrumentos de revisión. Puso algo en mi mano. La señorita salió, cerró la puerta y su mirada. Yo observé que en la habitación éramos tres personas vivas. Pero eran los cuatro cuerpos.